Este domingo creo que va a ser el show más importante del año. Viene una estrella internacional que fue trompetista y líder band de B.B. King durante 40 años. Y antes de tocar con B.B. King tocaba con James Brown y Stevie Wonder, nada más y nada menos. Bueno, James Bugaloo Bolden es un excelente trompetista que yo las dos veces que fui a ver a B.B. King acá en Buenos Aires era la persona de la banda que más me llamaba la atención, ¿no? Bueno, y era el director de la banda, o sea, que manejaba a toda la banda. Cuando se dio la oportunidad de que venía a Argentina, intenté traerlo. Bueno, los costos eran altos, no se podía. Y bueno, gracias a que se le hizo el Armuna, gira muy extensa por Sudamérica. Se bajaron un poco los costos y bueno, lo vamos a poder tener en salto. Algo increíble, esta persona, bueno, ayer estaba tocando en el Festival Internacional de Portomón en Chile. Cerraba el festival. Va a dos festivales de blues muy grandes de Brasil. Viene a Buenos Aires el 17 de noviembre a cerrar el Festival de Blues de Buenos Aires. Es la estrella principal. De todos estos festivales, es la estrella principal. Y bueno, el domingo 13, tenemos la suerte de los altenses de poder traerlo en salto. Junto al Club del Jam, una banda de blues de Argentina. Que viene en Ascenso, una excelente banda. Y bueno, es la banda que le está haciendo de banda, digamos, toda la gira. Muy bien, realmente es algo que a los de salto tendría que llegarles un poquitito al corazón. Porque un show de estas características, les guste o no les guste quizás el jazz o este estilo musical. Puede que sea la única vez que lo tengan en la palma de la mano y tan cerca como te permite en este caso este lugar. No, sí, totalmente. Bueno, acaba de venir de una gira de toda Europa, Nueva Zelanda. O sea, es un artista que después de la muerte de Vivi King salió a hacer su carrera, digamos. Estuvo 43 años tocando con Vivi King. Entonces, como que, bueno, después de que fallece Vivi King sale él a hacer su carrera. Canta, además de tocar la trompeta. Y bueno, va a hacer un repertorio de él. Tiene dos discos solistas. Además, temas de Vivi King, obviamente. Así que bueno, la verdad que un orgullo. Sí, imperdible. Yo no puedo creer que este artista esté tocando acá en salto. Ale, contanos cómo viene la venta de entradas. Las reservas a qué teléfono o a dónde se pueden hacer. Las reservas acá en el bar o al 1541-7709. Y las anticipadas están 250 pesos. Y en puerta están 300 pesos. Y bueno, los esperamos a todos. La verdad que va a ser una fiesta. Se me pone a piel de gallina, mirá. Tener un artista de semejante tamaño acá en un lugar tan chico. Vamos a estar invitándote seguramente a que vayas a nuestros estudios para comentarnos y para mostrar un poco en escena a este talentoso artista. Por supuesto. Cuando quieras en la semana vamos a andar por ahí. ¡Suscríbete!